La mayoría de los cementerios tienen algo de tenebroso o misterioso, pero existen algunos que podrían hacerte temblar de miedo con tan solo escuchar qué es lo que se encuentra oculto en su interior. Hoy en De Miedo, te mostraremos cuáles son los 5 cementerios que bien se considera los más aterradores del mundo, y cuál es la historia de quienes se encuentran sepultados. Puesto número 5, Cementerio de Brujas, en Estados Unidos. Bien empezamos este top con uno de los cementerios más escalofriantes de Estados Unidos, y no exactamente por su estructura antigua, que ya de por sí es terrorífica, sino por la historia que esconde. Entre las montañas de Tennessee, Estados Unidos, se encuentra el Cementerio de Stamps, mejor conocido como el Cementerio de las Brujas. Su fama se debe a las curiosas lápidas de roca que hay en él. Las estelas tienen forma de carpas, y muchas además exponen dibujos de estrellas, pentagramas y extrañas marcas. Los pobladores explican que varios personajes siniestros decidieron ser enterrados allí al morir, prefiriendo esas marcas de estrellas y pentagramas en lugar de la Cruz Cristiana. Se han encontrado muchos restos de sacrificios animales en el cementerio. Puesto número 4. Cementerio del Gladiador. En Efesos, Turquía, yace este cementerio que ha sido certificado por los científicos como el primer camposanto dedicado a los gladiadores de los coliseos romanos. Es el lugar de descanso de 67 cadáveres de personas entre los 20 y los 30 años. Algunos visitantes comentan que en las horas del atardecer y la noche se pueden escuchar algunos estruendos de armas provenientes del cementerio. El emplazamiento fue identificado gracias a diversos dibujos que representaban a hombres luciendo los atuendos propios de los radiadores. Puesto número 3. Catacumbas de los Capuchinos. Las catatumbas de los Capuchinos en Palermo, Italia, exponen la crudeza y frialdad de la muerte de una manera muy intensa. Los cadáveres están momificados y se mantienen con la misma vestimenta que tenían al momento de su muerte. Las tumbas están bajo tierra, el cementerio data en el siglo XVI. Tiene al menos unas 8000 momias. Tal vez el mejor conservado es el cadáver de Rosalie Lombardo, de apenas dos años, que está excelentemente bien conservado. Puesto número 2. Cementerio de Haígd. Este cementerio pertenece a la época victoriana, rodeado por un bosque ubicado en Londres, Inglaterra. Posee unas 53.000 lápidas y se estima que contiene unos 170.000 cuerpos. Este campo es al mismo tiempo una reserva natural. Lo más inquietante de él son las numerosas estatuas de personas, animales, gárgolas y ángeles que descansan sobre las tumbas. Puesto número 1. Cementerio judío de Praga. Ubicado en el barrio judío de Praga, el cementerio judío más antiguo del mundo data del siglo XV y acumula una infinidad de tumbas desordenadas e inclinadas por la falta de espacio. Además, el ambiente tenebroso del lugar aumenta ya que el creador de Goulem, una criatura creada supuestamente para defender a los judíos de su eterna persecución yace entre las 12.000 personas enterradas en este espacio de la capital de República Checa. Lo que bien es cierto, cada país y cada ciudad del mundo se menciona que al menos uno de cada 10 cementerios es aterrador. La cantidad de cementerios supuestamente embrujados es mucha, pero aquí solo te mencionamos aquellos que de alguna u otra forma, tienen una estética y una estructura particular que los diferencia del resto. Si crees que debemos hablar de algún otro cementerio que ustedes bien consideran digno de hablar, déjenlo en la bandeja de comentarios. Les invito de puro corazón a que le den like y se suscriban al canal. Activen la campanita para que así YouTube los mantenga al tanto de cuando subimos un video nuevo. Estamos subiendo videos todos los días, así que si te gustan los temas de miedo, los tops de terror y demás, pues este es tu canal. Sin más nada que decir, me despido. Estás viendo de miedo, nos vemos en la próxima.